La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, a través de la Dirección de Tránsito Estatal, en coordinación con los servicios de salud del Estado, iniciaron una campaña de detección de cáncer cérvico-uterino y de mama para las mujeres elementos de esta corporación. La tarea principal es la de concientizar a las féminas en el tema de la prevención de estas dos enfermedades que representan altos números de mortandad, no solo en Oaxaca, sino a nivel nacional. Se les hizo la invitación en base a lo que hemos estado viviendo actualmente, los índices de cáncer que se han visto tanto de mama como cérvico-uterino, a las que somos madres de familia, ya que debemos de pensar en nuestra salud y con eso es de beneficio para nuestros hijos. Aunado a esto, se agrega la alimentación que la dependencia propicia en sus elementos, el acondicionamiento físico, entre otras, a fin de tener una mejor calidad de vida. Son pláticas de prevención y revisiones por las que los elementos pasarán continuamente, incluso a varones con el tema de cáncer de próstata, a fin de evitar daños futuros. La prevención es algo fácil de hacer y con buenos resultados, expresaron las mujeres que pasaron a su revisión médica. En el cuartel de la policía estatal hay un comedor, en cuanto al sobrepeso y obesidad se manejan estándares para la alimentación, calorías, en ese aspecto y ya en el aspecto también físico se nos da instrucción, se nos da acondicionamiento físico y todo esto con el fin de llevar una mejor calidad de vida y pues tener un, digamos, nuestro trabajo sea un poco más ligero. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.